En la era digital el uso de la tipografía es algo perfectamente normal, ¿no? ¿Y por qué será que hoy en día entonces escribir a mano se nos hace tan raro? A mí es algo que me llama poderosamente la atención dentro de todo esto, y es eso justamente, el lettering, los rótulos, la caligrafía. Yo lo veo casi como un arte oscuro hoy en día, ¿no? Que vivimos en la época de la tipografía digital. A mí me intriga poderosamente saber cómo ha cambiado el lettering y la caligrafía en la era digital, y creo que conozco a la persona adecuada para hablarnos de esto. Al menos se me ocurre nadie mejor que Joan Quiroz, diseñador gráfico y calígrafo profesional. La caligrafía es escritura, siempre se hace con trazo directo, no se puede retocar nada. Puede ser tinta sobre papel o puede ser un palo sobre la arena, ¿no? Siempre tiene que ser escritura. Sin embargo, el lettering es el dibujo de letra. Y yo intento partir siempre de la caligrafía porque es la base de todo. Siempre, quizá porque vengo también de disciplinas más artísticas. Y ahí dibujaba mucho a mano, se hace todo a mano. Entonces yo siempre, siempre que puedo, comienzo todos los proyectos a mano, con lápiz y papel. Sí, pero yo hoy en día no puedo renunciar de las herramientas digitales. Pues no nos queda más que preguntarnos, ¿cuál es el futuro realmente de esta industria? ¿Hacia dónde van las tendencias? Y sobre todo, ¿cómo influyen las redes sociales en todo este tema? En el lettering, en la caligrafía, en la forma en la que creamos y compartimos nuestro trabajo. Esto es Kinomath y en el capítulo de hoy, caligrafía y lettering. Vengan. Joan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Un placer, Alex. Igualmente. Bueno, tipógrafo, diseñador, de todo, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, más que tipógrafo, en realidad soy, me considero, diseñador de lettering y caligrafo, por así decir. La tipografía, sí que puedo ser tipógrafo amateur, porque tengo dos tipografías en curso, todavía en proceso. O sea que no tengo ninguna finalizada todavía. Me gusta que empecemos por ahí, porque yo creo que para el tema que vamos a hablar es importante hacer esa diferencia entre tipografía, caligrafía, lettering, ¿no? Un poquito sentar las bases, ¿no? De dónde estamos. Sí, porque hoy en día la gente se confunde mucho con estos términos. Yo creo que también muchas veces es, no sé si decir que es culpa de las redes sociales, pero he visto a mucha gente llamar tipografía al lettering, lettering a la tipografía, caligrafía al lettering. Luego muchas veces también muchos clientes me envían solicitudes de presupuesto y llaman caligrafía al lettering y les tengo que dar una especie de masterclass, ¿no? De concepto, es decir, no, no, caligrafía es esto, tipografía es esto y lettering es esto. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Pues la caligrafía es escritura, siempre se hace con trazo directo, no se puede retocar nada. Puede ser tinta sobre papel o puede ser un palo sobre la arena, ¿no? Siempre tiene que ser escritura. Sin embargo, el lettering es el dibujo de letras. Y además dibujo de letras para un fin determinado. Porque sí que es verdad que en tipografía existe lettering, porque las tipografías se comienzan dibujando a mano. Pero en tipografía lo que hacemos es crear un conjunto de letras, un conjunto de símbolos para que todos funcionen, digamos, en armonía. Dibujamos las letras, se genera un archivito y otra persona puede utilizar ese lettering, ¿no? Que hemos creado completo, por así decir. Sí, digamos, la tipografía es más para uso universal, ¿no? Sí, exacto. Es como, a ver, no es hacer un lettering para que otra gente lo use, pero de una manera bastante simplista, sí, ¿no? Claro. Es para, bueno, hacer un conjunto de letras para que, bueno, otros usuarios, porque al final, ¿quiénes son? Bueno, en nuestro ámbito, ¿no? ¿Quién utiliza las tipografías? Los diseñadores. Pero no todos los diseñadores son diseñadores de tipos. Entonces, bueno, hay un diseñador de tipos que crea tipografías para otros profesionales o para... Yo, bueno, yo obviamente soy bastante nuevo en esto del diseño, ¿no? Y tal. Y mi paso por la tipografía del lettering es muy poco sino nulo, ¿no? Hoy, en el 2019, en esta época, ¿cómo enseñamos o cómo educamos sobre tipografía y sobre lettering? Yo doy clase, soy docente también. Y yo intento partir siempre de la caligrafía porque es la base de todo. Porque la tipografía, digamos que es una evolución de la caligrafía. En cuanto a historia, todo empieza, evidentemente, escribiéndose en manuscritos, ¿no? O sea, antes, en la Edad Media, se creaban manuscritos. Y, digamos que una forma de economizar recursos fue crear tipografía, ¿no? Comenzaron a usarse la tipografía para crear manuscritos. Entonces, yo siempre parto de la caligrafía porque todas las tipografías parten de la caligrafía. De una forma u otra, ¿vale? Entonces, yo intento enseñar a los alumnos siempre lo que es estructura, ritmo, espaciado mediante la caligrafía. Y luego, pues, les dejo que interpreten formas que, bueno, ya creen como algo más personalizado. Pero yo creo que la base de todo, una buena forma de enseñar tipografía, creo que es una de las mejores formas, es a través de la caligrafía. Claro, claro. Mientras yo más, digamos, leía sobre esto, ¿no? Y buscaba investigar. Más me daba, lo podía evitar pensar sobre lo que yo llamo la trampa de Dafontes, ¿no? Sí, sí. Que es ese, que hay un repositorio tan grande de tipos, que a veces creo que el trabajo debería ser educarnos en encontrar qué es lo que en verdad funciona y qué no. Y saber distinguir, sobre todo, ¿no? Las bases, ¿sabes? Esto es una romana, ¿por qué esto? Es una display. En ese sentido, o sea, ¿cómo ves el uso de ese tipo de herramientas? Claro, aquí entra la era digital, evidentemente. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la era digital todo se democratiza un poquito más, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, bueno, la era digital o las herramientas digitales lo que hacen es poner a disposición de mucha gente ciertas herramientas que para mucha gente antes, digamos, que eran inaccesibles, por así decir, ¿no? Entonces, surgen, bueno, portales como Dafont, ¿no? Que cualquier amateur crea una tipografía, la sube y, bueno, la dona gratuitamente o dice, bueno, pues voy a hacer esto por, no sé, son proyectos personales o son gente que, bueno, en lugar de hacer macramé, pues hace tipografía. Entonces, por otro lado también, ¿qué ocurre? Que la gente va buscándolo gratuito. Con esto también de las herramientas digitales, internet, ¿no? Se piensa que esto es gratuito, que se puede conseguir de manera gratuita. La gente recurre a Dafont porque son tipografías gratuitas, pero bueno, tienes lo que pagas, ¿no? Si no pagas nada, pues tienes un producto que evidentemente no es bueno. Entonces, es un poco educación tipográfica porque hay que saber distinguir una tipografía buena de una mala, pero aparte, educación cultural porque, bueno, luego también entramos en el tema de piratería, piratería de fuentes, etcétera, ¿no? Hay muchas imitaciones, en Dafont, por ejemplo, hay muchas imitaciones de otras tipografías. Entonces, ahí también hay que educar mucho a la gente que, bueno, detrás de cada tipografía hay un trabajo que se tiene que pagar, etcétera, ¿no? Claro, ya tal vez habla más el diseñador gráfico en mí, ¿no? Que el entendido de tipografía, ¿no? Pero yo creo que hay una diferencia fundamental, o por lo menos mientras más lees, por ejemplo, José María Cerezo, o sea, gente que digamos se educó en la vieja escuela de la tipografía, que todavía trabajaba con tipos móviles, es un poco el cuidado o la meticulosidad con la que se armaban las tipografías, ¿no? Yo lo llamo recuperando el kerning, ¿no? Por algún modo, no, porque parecía, antes cuando el trabajo era manual, todo era más visual, ¿no? Uno se da cuenta del espaciado. Hoy en día, una tipografía precargada, el espaciado funciona por defecto, ¿no? ¿Cómo combates eso, no? ¿Cómo tú, como profesor y tal, o cuál es la, digamos, el pensamiento, ¿no? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta nosotros los diseñadores? Yo creo que es proceso sobre todo, proceso, porque sí que antes se prestaba mucha más atención al detalle, mucho más cuidado en el detalle, en ciertos aspectos, como el kerning, el espaciado, porque antes, vuelvo un poco también a las herramientas digitales, porque antes costaba mucho más hacer las cosas, en cuanto a tiempo y en cuanto a esfuerzo. La gente antes, los impresores, los tipógrafos, por así decir, porque, bueno, también hay una, volviendo también a los términos, aquí hay un, los tipógrafos que eran los que montaban las tipografías, ¿no? Los impresores. Lo que hacían era montar un texto que, de hecho, estaba al revés, tenían que montar el texto invertido, fijarse muy bien dónde colocar cada tipo, para no cometer errores, espaciarlo bien, porque luego te tocaba, a lo mejor, desmontarlo todo, volverlo a montar. Hoy en día, con el InDesign, por ejemplo, en un momento, pues, bueno, corregimos ciertas cosas o nos maquetamos una página, ¿no? Yo a los alumnos intento también enseñarles mucho proceso, en cuanto, sobre todo, cuando enseño lettering, a partir de algo bruto, ¿no? De algo muy esquemático y, poco a poco, ir refinándolo. Pero a base de trabajo, a base de ir trabajando un mismo lettering mucho, fijándose en los detalles, fijándose mucho en las formas, en los espaciados, en ciertos aspectos, que, bueno, yo creo, yo soy, y siempre reivindico, ¿no? Que el proceso es muy importante, porque, y además, sobre todo cuando a los alumnos les enseño, les enseño incluso proyectos yo que he hecho para clientes, les digo, mira todo el proceso que hay de bocetaje, que es básicamente lo más importante, y luego la finalización es un, nada, es como un porcentaje mínimo, ¿no?, en cuanto al proyecto, porque lo que más importa es experimentar, dibujar, dibujar mucho, corregir formas, y por eso le doy mucha importancia al proceso, porque hoy en día es como que se va perdiendo, parece que un señor mayor hablando, ¿no? Pero, es así, es así, cuando yo entré en esto era como, guau, pero para qué uno dibujaba, para qué hace falta el papel si lo digital es velocidad, y mientras más te adentras en esto, más te das cuenta que es justo lo contrario, ¿no?, que, digamos, la calidad que uno busca del trabajo depende de la iteración que uno vaya haciendo sobre el bocetado, sobre el ser crítico con el propio trabajo, ¿no? Y yo creo que un mal de la digital es justamente que somos capaces de hacerlo más rápido todo. Claro, de hecho me ocurre, o sea, y me ocurría sobre todo cuando en caligrafía, cuando compartía trabajo de caligrafía en Instagram, por ejemplo, ¿no?, mucha gente luego me conocía en persona y me decía, oye, pero eso te sale toda la primera, ¿no?, yo, no, 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 o sea, eso que has visto que he publicado me ha costado 20, 30 intentos, digamos, de hacer eso, o sea, eso lo he intentado, 20, 30 intentos, y he mostrado el final, porque hoy en día se muestra el resultado final, pero no todo el proceso que hay detrás, o no todo este trabajo entre bambalinas, ¿no?, que hay, que, bueno, yo enseño en las redes sociales una caligrafía, un trabajo de caligrafía, la gente se cree que soy tan estupendamente maravilloso que me lo, que, bueno, me ha salido la primera, ojalá, ojalá. Yo quiero, ya que tocamos un poco todo este tema del lettering y tal, quiero irnos lo más atrás que podamos como para ir viniendo hacia el futuro, ¿no?, y no se me ocurre mejor forma que empezar por Letters from Valencia, ¿no?, y lo que hace es con Juan Nava el trabajo de rescatar, un poco cuál es la importancia de eso, ¿no?, es un poco, es nostalgia, es tener referencia, o sea, en verdad, ¿cuál es, en tu opinión, la importancia, digamos, de recuperar esos tipos y esas letras? Vale. A ver, básicamente, no se trata de nostalgia. En cierta manera, hay un poco de nostalgia, pero un poco, volviéndolo de antes de procesos, también nostalgia por el proceso de creación de un rótulo, por ejemplo, que hoy en día, pues bueno, y vuelvo a mencionar Dafont también, muchas empresas de rotulación recurren a Dafont o a portales en los que se descargan tipografías baratas o muy mal acabadas y se crean rótulos de negocios, pues bueno, como se crean, ¿no? Y teniendo en cuenta que existen soportes y herramientas como el vinilo, como, y bueno, que no perduran nada en el tiempo, que en dos o tres años se está cayendo todo el plástico abajo y bueno, estéticamente también queda muy mal. Y aparte era, desde mi punto de vista, reivindicar un poco también la labor de los rotulistas, que también trabajan a mano, tienen sus procesos, tienen sus técnicas, y por otro lado también la identidad cultural. Porque hoy en día me ocurre muchas veces que estoy andando por la calle, me fijo en las placas de las calles incluso, las placas que señalizan las calles, y son una grotesca, creo que están diseñadas como una helvética, y digo, realmente la helvética nos representa como, o sea, es tan representativa de la cultura mediterránea o de Valencia como para ponerla en las placas de las calles hoy en día. Y antes, por ejemplo, las placas de las calles se hacían en cerámica, se hacían aquí en manises, la hacían artesanos, entonces mi idea también es sobre todo reivindicar esa cultura que tenemos como pueblo valenciano, como también he hecho muchas veces cuando hablo sobre rotulación tradicional, hablo mucho sobre la cerámica como soporte en cuanto a rótulos, porque nos identifica mucho como pueblo en Valencia. Y bueno, es un poco también cuando llevas un montón de tiempo o toda tu vida viendo un rótulo, forma parte ya de la cultura de la ciudad, forma parte prácticamente de tu vida, y de repente te lo han tirado abajo y han abierto una franquicia, y de repente es un rótulo súper feo estándar en vinilo, y no tiene la misma calidad que, por ejemplo, los rótulos que hacían los rotulistas antaño, que se lo trabajaban más. Me gusta que hables de calidad y de los rotulistas, porque mientras más hablas con gente que, digamos, se crió en lo analógico o en lo antaño, te das cuenta que ahí se aprendía trabajando. Se aprendía trabajando, se hacía escuela, digamos, en la calle, en el trabajo, ¿no? Disciplinas como la tipografía no existía, en el que estudiaba estudiaba bellas artes, no había un diseñador gráfico como tal, ¿no? Y muchos de esos rótulos, muchos de los rotulistas, eran gente amateur, o gente que no tenía ni idea de hacer rótulos, pero de repente tenía acceso a la pintura y tenía cierta, digamos, sensibilidad artística y lo rotulaba, ¿no? Pareciera que hoy en día, claro, es que todo lo antiguo es bueno, pero claro, todo lo que vemos antiguo es bueno, es lo que ha sobrevivido, ¿no? Lo mediocre no ha llegado hasta acá, ¿no? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre esa gente que se crió trabajando y el tipógrafo o el que hace lettering que se cría ahora en la era digital? Más allá de la herramienta, sino de referencia, ya no tanto por la calidad, porque obviamente hoy en día se hace un trabajo estupendo, ¿no? De estudiantes, pero ¿cuál es la diferencia fundamental ya, digamos, en el alma de lo que es en el trabajo, ¿no? Yo creo que antes se aprendía mucho de oficio, eran oficios prácticamente artesanos, también muchos de esos oficios también se aprendían aprendiendo de otras personas. A lo mejor si yo antaño yo quería aprender a hacer rótulos a mano, la única manera era yendo a un rotulista, decirle, oye, quiero ser tu discípulo o quiero que me enseñes todo lo que sabes, te tiras un tiempo en ese taller, aprendes lo que puedas o incluso hay casos en los que a lo mejor el aprendiz heredaba el, digamos, el taller, ¿no? Porque a lo mejor el rotulista se jubilaba. Hoy en día también tenemos mucha más información, eso es verdad, está muy al alcance con internet, incluso libros, hay mucho más libros. Antes se aprendía mucho de libros, esa es la gran diferenciación también. Antes había muchos manuales de rotulación, hoy en día se da por hecho de que toda la información está en internet. Yo es algo que también hago mucho hincapié. A los alumnos les digo, la mejor forma de aprender es recurrir a los libros. La información más fiable hoy en día es encuentro en los libros. Y aparte, me da la sensación que hay mucha medida de equivocarse también, al error. Antes mucha gente no tenía tanto acceso a la información, la gente, ¿qué hacía? Método prueba-error. Tú pruebas algo, te equivocas, no funciona, cambias ciertos parámetros e intentas solucionarlo, ¿no? Hoy en día es como, quizá porque hay tantos ojos observándonos, como que todo lo tenemos que publicar en internet o lo que sea, es como que hay mucho miedo al error. Claro. Y antes, yo creo que el error, más que tenerle miedo, es muchas veces tu mejor aliado porque tú aprendes de los errores, ¿no? Entonces, yo creo que antes no había tanto miedo a equivocarse o si te equivocabas, pues bueno, no lo mostrabas o solo lo veías tú o no sé. Pero sí que es verdad que hoy en día, pues bueno, toda esta gente pues era todo aprendizaje mediante eso, mediante el traspaso de conocimientos de unos profesionales a otros y probando y equivocándose. ¿Crees que bebe más el digital del analógico o simplemente el digital intenta copiar al analógico o se influencia demasiado? Ah, ostras. Yo creo que el digital intenta copiar al analógico. De hecho, si te fijas en el trabajo de mucha gente, se aplican texturas. imitando a lo mejor técnicas de impresión de antaño. Ahora que está muy de moda el usar semitonos de color, ¿no? Hay mucha gente que hace lettering y tal, pues mucha gente, yo mismo lo he utilizado el semitono de color, ¿no? Imitando técnicas de, no sé, de impresión de antaño. Entonces, yo creo que sí, que el digital lo que hace es coger técnicas o coger cierta estética de lo de antaño y se intenta llevar a lo digital. Yo es que personalmente pienso que jamás va a desaparecer del todo ese pasado analógico que teníamos. Pero sí es cierto que hay un proceso de modernización, sobre todo de la tipografía, ¿no? Las serifas, los remates, en la era digital no hacen falta, ¿no? Ya las tecnologías de impresión son tan avanzadas y tan precisas que, digamos, esos pequeños remates que ves de repente en una futura o algo así ya no hacen falta, ¿no? Porque ya la tinta no se embota de repente en los tipos, ¿no? ¿Tú crees que vamos a llegar al punto, espero que no, ¿no? En el que todo ese pasado se pierda, por así decirlo, y empecemos a desarrollar un lenguaje neta, netamente digital? Ostras, no sabía decir si vamos a llegar a ese punto, sí que es verdad que poco a poco se van heredando cosas de épocas anteriores o incluso de los inicios y se van, digamos, poco a poco algunas cosas se van degradando, otras se van perdiendo por las técnicas, como bien has dicho, pero no sabía decirte si vamos a llegar a un punto en el que, bueno, de hecho, yo creo que poco a poco también vamos vamos avanzando en cuanto a ahora, por ejemplo, las variables fonts, ¿no? O la letra animada, que son soportes que antes no había y que sí que se, bueno, tienen su utilidad hoy en día porque consumimos mucha más pantalla que papel, por ejemplo. Entonces, yo creo que poco a poco iremos perdiendo ciertas cosas, pero yo creo que por otro lado también la gente seguirá teniendo ganas de experimentar o de probar cómo se hacían las cosas antes, al menos gente que tenga cierto interés en explorar o gente que tenga cierto interés en investigar técnicas, hoy en día, por ejemplo, no, para trabajar no hace falta, no es necesario recurrir al grabado en linoleo, por ejemplo, pero artísticamente a lo mejor sí que hay gente que lo aplica u otras técnicas como la serigrafía o no sé, hay técnicas que siguen incluso la caligrafía, ¿no? Hoy en día a lo mejor no haría falta utilizar caligrafía porque tenemos, no sé, el iPad, que con el iPad podemos hacer caligrafía, pero creo que la gente son ciclos, ¿vale? Yo siempre digo que estos son como ciclos y llegan unas herramientas digitales, una herramienta nueva, ¿no? que te hace la vida más fácil, pero la gente sigue echando de menos al trabajar con sus manos, las técnicas táctiles, por eso también hubo un resurgir de la caligrafía hace unos años y yo creo que porque la gente se va hartando de lo nuevo o se va cansando porque ocurre con todo, ¿no? Llega la novedad, llega el boom, ostras, vamos a utilizar todos esto hasta que ya la gente va perdiendo el interés y recurre a técnicas antiguas o técnicas más de antaño, por así decir, y experimenta y prueba, ostras, no sé. Pero también considero que hay una curva, ¿no? Cuando llega una tecnología nueva siempre hay una pérdida en calidad de lo que se crea, ¿no? Hasta que se vuelve a retomar y pareciera que siempre la conclusión es volvamos a lo que sabemos hacer porque sabemos que funciona, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, me gusta mucho el trabajo de Laura Meseguer y además junta eso, junta esa exploración de campo, esa tipografía antigua, pero trayéndoselo al mundo ya no moderno sino funcional. Si algo hace que Laura sea una gran profesional y una gran referente en cuanto al mundo de tipografía es que también ella nunca acaba de explorar, siempre está constantemente explorando, ya sea con la caligrafía, que he coincidido varias veces con ella en cursos de caligrafía, ya sea con técnicas como, bueno, incluso, de hecho, ella lo comentaba en Cañas y Tipos, que se cogió unos meses sabáticos y dijo, me voy a Holanda, me voy a experimentar, a explorar nuevas técnicas, nuevos recursos para luego aplicarlos a mi trabajo y creo que es muy importante también dentro de todo profesional el tener un espacio para investigar otras técnicas, otros recursos y ya no solo dentro de la letra sino a lo mejor en cuanto a fotografía, en cuanto a ilustración, otras técnicas para luego llevarte ciertos aspectos a tu trabajo y así poder evolucionarlo y creo que esa fase exploratoria es lo que hace también tu trabajo único, también te hacen como, porque luego también tu trabajo va ligado con tu persona, con tu desarrollo personal también, entonces yo creo que eso también afecta muchísimo a tu trabajo. Hablamos casualmente, hablamos de Instagram y hablamos de ese futuro, comentaba yo con Víctor Palau por ejemplo en la otra entrevista que pareciera que todo lo que hacemos ahora tiene como un trasfondo o una necesidad intrínseca de ser mostrado, ya no hacemos nada por querer hacerlo o por tal, sino que siempre tenemos eso, pero esto lo van a ver, y él ha hablado mucho de educar en el éxito, que es una trampa, de decir no voy a hacer esto porque si está mal y lo van a ver en internet, en ese sentido creo que la tipografía también, sobre todo el lettering, sobre todo en el lettering, porque hay como un guau, esta gente es maravillosa, yo por qué lo voy a hacer y da como miedo entrar a eso. Sí, está como este síndrome del impostor, cada vez escucho más a gente que dice no, sufro el síndrome del impostor y es que hoy en día también es como que por un lado existe cierto miedo también a mostrar lo que haces por si eres criticado o por si llega una persona y te dice esto está mal, una parte buena, algo bueno tenía que tener internet, las redes sociales, no, tiene muchas cosas buenas pero si algo bueno tiene es que de hecho también quiero reivindicar que falta mucha crítica también en las redes sociales es mostrar tu trabajo y que otra persona te pueda decir oye, que esto se podría mejorar, esto podías cambiarlo, eso no está bien, ese contraste no va ahí. Yo de hecho cuando comencé a hacer lettering y caligrafía Iván Castro me escribía bastante diciéndome oye, esto no es así, esto tal, esto, y yo se lo agradezco eternamente incluso Amanda Adams que es también otra de mis profesoras de caligrafía, ella no lo hacía en público, me escribía por privado pero me decía oye, esto no se hace así, intenta buscar otros referentes, te paso referentes y es algo bonito que tienen las redes, lo muestras, te equivocas, llega otra persona y te dice oye, eso no es así, pero por otro lado también existe eso de yo intento siempre que hago algo dejarlo reposar y luego compartirlo porque a lo mejor no estás compartiendo lo mejor de ti o la mejor versión de ese trabajo que quieres compartir, ¿no? Entonces hay que ir también un poco con cierta medida en cuanto a lo que compartes, de hecho yo hay veces que dibujo en mi sketchbook, en mi libertad de voces y digo ah, lo voy a compartir y digo no, espera, vamos a ver si esto vale la pena compartirlo o no porque a lo mejor no está del todo bien entonces hay que está hasta prisa, no está inmediate de compartirlo todo a la primera, el retransmitir nuestras vidas en directo y cosas así. Cómo no. Quiero hablar un poco sobre el aspecto de la tipografía, de la caligrafía y el lettering en el espacio de trabajo sobre todo como diseñadores, tipógrafos, en ese ambiente de trabajo moderno en el que claro, hablamos de iteración, hablamos de ver pero entonces espera cierta inmediatez también en lo que hacemos con eso de caramba si ya no lo tienes que dibujar lo puedes hacer digitalmente ¿no? Sí, incluso clientes también ¿cómo es esa interacción con el cliente? No sé, quiero descubrir un poco qué es lo que más te piden ¿no? ¿cómo es esa discusión con el cliente? Sí, no sabía decir un porcentaje pero hay muchos clientes que siempre se esperan a última hora encargarte cosas y siempre tienen como el tiempo súper limitado ¿no? En plan de tienes una semana para hacer esto entonces ahí es cuando más uso herramientas digitales cuando más porque yo siempre quizá porque vengo también de disciplinas más artísticas bueno, disciplinas artísticas por así decir por ejemplo vengo del mundo del graffiti ¿no? y ahí dibujo a mucha mano se hace todo a mano entonces yo siempre siempre que puedo comienzo todos los proyectos a mano con lápiz y papel pero en caso de que el proyecto no tenga plazos muy 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 cortos no tengo otra que recurrir a herramientas digitales como por ejemplo el iPad ¿no? el iPad la verdad es que me ha salvado la vida en muchos proyectos porque en lugar de ir haciendo capas con papel vegetal ir moviendo el espacial en un lettering o lo que sea en ese aspecto puedo seleccionar la letra moverla un poquito ajustar el espacial en un momento ¿no? pierdes el romanticismo este de trabajar a mano pero por otro lado te ajustas un poco a los tiempos del cliente ¿qué ocurre? que con las herramientas digitales hoy en día es comunicación por email enseguida ¿no? enseguida tienes el arte final en la bandeja de entrada del cliente ¿no? pero sí que es verdad que que bueno que las herramientas digitales lo que han hecho es que todo vaya súper súper rápido y que todo sea más inmediato entonces y ya te digo yo sobre todo es inevitable y cuando mucha gente se interesa mucho en cuanto a mi trabajo sobre todo en caligrafía ¿no? el que trabajas a mano con papel con tintas con plumas y tal sí pero yo no hoy en día no puedo renunciar de las herramientas digitales porque si estoy incluso realizando una caligrafía para un cliente esa caligrafía que yo he creado en papel con una tinta con una textura en el papel va a acabar siendo escaneada y enviada por email en forma de un de un tif o de no sé de un archivo digital eso me gusta me gusta que menciones eso porque eso no crees que bueno no voy a decir que pierde el alma ¿no? pero pierde la textura al papel ¿no? al escaneado ¿no? entonces claro el que de repente no entienda tanto el que no esté tan puesto dice bueno pero para qué lo haces en papel y nombra esa textura si al final cuando lo escanees tal ¿sueles digitalizar los dibujos? ¿sueles tirar de vectorizado en Illustrator o intenta siempre que lo que lo que envías al cliente sea lo más fiel posible al papel o lo que haces? depende un poco del tipo de proyecto cuando es un proyecto de caligrafía intento mantener lo que es la textura de la tinta las aguadas que a lo mejor crea la tinta sobre el papel también depende un poco de lo que pide al cliente porque hay clientes que dicen no, no quiero que se note la textura de la tinta y del papel hay gente que dice no, no yo quiero que la tinta sea una mancha negra opaca plana y que no tenga texturas entonces depende un poco del tipo de encargo pero todo mi trabajo termina por ejemplo si estoy realizando un logotipo o una portada de un libro siempre suelo vectorizar lo que creo es un boceto a mano o a lápiz me lo escaneo y en caso de que tenga tiempo lo escaneo y lo vectorizo en caso de que no tenga tiempo pues me hago el boceto con el iPad me lo paso al ordenador y ahí ya vectorizo por encima nunca inicias por el ordenador siempre prefieres el iPad es más cómodo si, siempre más que nada por el porque claro con el iPad tengo el lápiz y puedo dibujar nunca rara vez no rara vez que creo que nunca he comenzado un lettering directamente con la pluma de Illustrator por ejemplo en este caso llevo un tiempo utilizando Glyphs y vectorizo directamente en Glyphs porque bueno es una herramienta mucho más adecuada para vectorizar letras pero creo que nunca directamente en vector a no ser que sea algo muy modular muy geométrico pero aún así aún así hay un boceto previo siempre no, no es fundamental un boceto previo hablaba yo con Víctor y creo tal y es que parece bueno y lo hablaba también con Pepe Jimeno es que nunca hacemos pruebas de impresión sí, es verdad es verdad de hecho esto lo hablaba el otro día con unos amigos que les explicaba que a mí me gusta mucho hacer portadas me gusta muchísimo hacer portadas tanto para revistas como para libros ¿por qué? porque luego el cliente me envía un ejemplar a casa y veo mi trabajo impreso porque es que por otro lado envío un archivo por email y a lo mejor nunca veo ese trabajo impreso ¿no? nunca hacemos pruebas de impresión sí que es verdad que en cierto tipo de encargos yo sí que tengo aquí una impresora láser en blanco y negro o pequeñita y sí que hago pruebas pero sobre todo para digamos ver si el ledre es legible a ciertos tamaños hago pruebas de legibilidad ¿no? en cuanto a para comprobar cómo funciona ese trabajo si lo reducimos ¿no? pero no o sea pruebas de impresión nada cero cuando tienes un encargo obviamente enseñándote los parámetros que te den ¿no? siempre buscas formas sobre función o al revés ¿cuál es tu proceso un poco en ese sentido? yo siempre no sé si es porque vengo del diseño pero siempre hago que prevalezca la función porque al fin y al cabo y es algo en lo que hago mucho hincapié sobre todo cuando doy clase a los alumnos les explico tener en cuenta que estamos creando un lettering y el lettering siempre tiene que ser funcional porque estamos intentando comunicar algo cuando estoy haciendo una portada de un libro quiero que el mensaje el título del libro se lea bien y el autor y la editorial ¿no? todo tiene que ser funcional si no estaríamos haciendo bueno aquí entraríamos en otro debate arte no arte pero digamos que a mí se me contrata para para bueno mejorar la comunicación de algo o para que algo se comunique bien ¿no? Bueno por último para terminar esto volviendo un poco al tema de las redes sociales obviamente ya tú tienes una trayectoria y tienes un nombre hecho pero si tú estuvieras empezando desde cero en esto ¿recurrirías a las redes sociales? ¿o qué tan importante crees que son las redes sociales en el trabajo actual ya no solo del calígrafo sino del diseñador como tal o el que está empezando en esta industria? Bueno sí sin dudarlo recurriría a las redes sociales de hecho yo comencé profesionalmente en 2010 o algo así ya Facebook ya estaba entonces yo puedo decir que yo he comenzado desde el día cero o sea desde el día desde el día que dije voy a dedicarme profesionalmente a esto a promocionar mi trabajo por las redes sociales porque hoy en día es no es el único canal hay más canales de promoción y de y bueno de mostrar tu trabajo pero es la esencia hoy en día hoy en día bueno de hecho todo el mundo tiene un perfil en redes sociales entonces cualquier cliente puede ver tu trabajo luego ya jugamos con el tema de algoritmos y cómo te encuentren ¿no? pero creo que el 100% de los directores de arte de agentes de publicidad de editoriales recurren a redes sociales incluso redes sociales especializadas como son Behance o Dribble para buscar talento no sé creo que ya muy poca gente va con el o casi nadie va con el porfolio bajo el brazo llamando a la puerta ¿no? y mostrando su trabajo entonces yo creo que sí que las redes sociales hoy en día son esenciales para promocionarte pues bueno genial es un placer ahí tienes la cámara el que te quiere encontrar en internet algún proyecto que tengas andando hoy en día que nos quieras contar sí pues bueno quien me quiera encontrar básicamente puede visitar mi web www.joankiros.com en redes sociales siempre soy arroba joankiros todo junto y bueno proyectos que estoy haciendo ahora pues bueno estoy haciendo una puerta de un libro para editorial Planeta bueno para Austral que es una submarca de Planeta y bueno cerrando algunos proyectos personales que siempre apuesto por el proyecto personal para seguir evolucionando y poco más genial pues muchas gracias por participar nada un placer un placer un placer un placer un placer